¿Es él? Sí. Estaban en tu casa. En tu puta casa. Fuera. Y tú, fuera. Pobre John. Está muerto. En el frío invierno. Lo prometimos, Arthur. No puedo. En Hall lo prometimos. No puedo verlo. Acércate, hermano. Ven aquí. Vamos, ven aquí. Oh, Dios. Ahora, dilo. Dilo, hermano. En el frío invierno. Imbécil. Mira lo que hiciste. Mira lo que hiciste. Mira lo que hiciste. Mira lo que hiciste. Esme, calma. 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 Déjenme con él. Ya hablaron con él. Es mi turno. Arthur. No habrá paz para ustedes. ¡Nunca! ¡Nunca!